Los postulados de Koch fueron formulados por Robert Koch, quien vivió entre los años 1843 y 1910 en el actual territorio alemán. Fue un microbiólogo y médico muy importante de su época, y fue muy conocido dado que descubrió al agente etiológico de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, al cual también se le denominó en su honor como Basilode Koch. También descubrió al agente etiológico del cólera, el vibrio cholerae, y formuló sus célebres postulados, los conocidos postulados de Koch, que fueron la base de la microbiología moderna. ¿Cómo hizo Robert Koch para llegar a estos postulados? Bueno, experimentando con cobayos que padecían de ántrax maligno o carbuncle, tomaba la sangre de estos cobayos y la inoculaba en cobayos sanos, y observaba que con el tiempo estos cobayos sanos, a los cuales le había inoculado sangre de cobayos enfermos, desarrollaban la enfermedad. Tras hacer varias veces este tipo de experimentos con cobayos enfermos y cobayos sanos, inoculándole sangre de cobayos enfermos, logró aislar al Bacillus anthracis, agente etiológico del ántrax, en medios de cultivo axénicos, es decir, que estén libres de otros microorganismos, y tomando estos mismos Bacillus anthracis que logró cultivar o aislar en los medios de cultivo, al inocularlos en cobayos sanos, pudo reproducir la enfermedad. Con esto, él se dio cuenta de que esta era una manera de afirmar y de validar que un microorganismo era el agente etiológico de determinada enfermedad. Aplicando estos métodos, llegó a descubrir el agente etiológico de la tuberculosis, el agente etiológico del cólera, y sus discípulos, siguiendo los mismos postulados, descubrieron los agentes etiológicos del sífilis y de un montón más de enfermedades de etiología microbiana. Y son los postulados que sentaron las bases para la infectología moderna o microbiología moderna, que permitieron identificar agentes etiológicos de montones de enfermedades infecciosas. Los postulados de Koch, bueno, como decíamos, son sumamente importantes porque dieron lugar a la teoría infecciosa de la enfermedad. Se desconocía antes de Koch la causa de muchísimas enfermedades, e incluso se desconocía el hecho de que las enfermedades podían ser causa de microorganismos. Gracias a Koch, se estableció un método certero y preciso para poder determinar la etiología microbiológica de muchas enfermedades. Y sentó las bases para la microbiología e infectología moderna. Vamos a hacer un breve resumen ahora de lo que son los cuatro postulados de Koch. Robert Koch los ha escribido de la siguiente manera. El patógeno o el microorganismo infeccioso debe estar presente en el hospedador enfermo. Bien, el cobayo que padecía de ántrax, para decir que el bacillus anthracis era el causante del ántrax, el bacillus anthracis debe estar presente en el cobayo enfermo. Ahora bien, el número dos es, el patógeno puede ser aislado en cultivo puro desde el hospedador enfermo. Es decir, si yo tomo sangre, por ejemplo, de este cobayo enfermo y trato de cultivarla en un medio de cultivo puro o axénico, es decir, libre de otros microorganismos, debería encontrar en este cultivo al agente etiológico, es decir, al bacillus anthracis. Ahora bien, para el postulado número tres, lo que se establece es que el patógeno causa enfermedad cuando es inoculado en un hospedador sano. Es decir, que si yo, desde el cultivo puro que obtuve en el paso número dos, tomo una muestra y lo inoculo en un cobayo sano, debería obtener la misma enfermedad, es decir, a este cobayo sano le debería dar ántrax. Ahora bien, el cuarto postulado es que el patógeno puede ser re-aislado desde el hospedador infectado de novo en postulado tres. Es decir, al cobayo que infecté en el paso número tres, si yo tomo muestras de este, de su sangre, por ejemplo, y la cultivo, debería ser capaz de identificar nuevamente al bacillus anthracis. Y de esta manera estaríamos cumpliendo con los postulados de Koch y podríamos establecer que el bacillus anthracis es el agente etiológico del ántrax maligno o carbunclo. Acá vemos algunas imágenes sencillamente de los postulados de Koch. Vemos que un animal enfermo, supongamos con cualquier enfermedad que pudiera ser, vayamos nuevamente con ántrax, supongamos que tiene ántrax o carbunclo. Tomamos una muestra de sangre y observamos en ella algunos microorganismos, los cuales creemos que podrían ser los causantes de la enfermedad. Como paso secundario, ¿qué hacemos? Hacemos un cultivo de esta sangre, es decir, hacemos un hemocultivo y deberíamos identificar a este patógeno, aislarlo, aislar este patógeno. En ratas sanas no deberíamos encontrar estos microorganismos, deberíamos ver simplemente la sangre sin ningún otro microorganismo. Es decir, debería estar estéril. Y al cultivarla, al hacer un hemocultivo, no deberíamos encontrar absolutamente nada. Estos son los postulados 1 y 2. Ahora bien, el postulado número 3, como habíamos dicho, era que el patógeno debe causar enfermedad cuando es inoculado en un hospedador sano. Si yo tenía un animal infectado y tomo sangre de este animal y la inoculo en un animal sano, este animal sano con el tiempo debería desarrollar la enfermedad. Ahora bien, para cumplir con el postulado número 4, desde este animal que acabo de infectar, debo ser capaz de aislar nuevamente al microorganismo y debe ser el mismo microorganismo que yo hallé en el paso número 2. Es decir, el microorganismo que yo hallé cuando cultivé la muestra del animal enfermo que fue con el cual iniciamos los experimentos. Bueno, estos han sido los postulados de Koch, de manera muy breve y concisa. No son muy difíciles de comprender, siguiendo las imágenes y teniendo el resumen de los mismos, se explican prácticamente por sí solos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!